vete para el carajo nicolás maduro ordenó retirar progresivamente whatsapp en venezuela el presidente de venezuela recalcó que lo eliminará de su teléfono para siempre maduro emprende guerra contra aplicaciones y redes sociales el presidente de venezuela nicolás maduro emprendió una guerra contra aplicaciones y redes sociales por ello este lunes ordenó retirar progresivamente la mensajería de whatsapp en venezuela rodeado de sus seguidores desde el palacio de miraflores maduro sentenció vete para el carajo whatsapp en ese sentido anotó que lo eliminará de su teléfono para siempre porque se estaría utilizando para amenazar contra venezuela yo voy a romper relaciones con whatsapp porque whatsapp la están utilizando para amenazar a venezuela entonces yo voy a eliminar mi whatsapp de mi teléfono para siempre recalcó maduro es hora de finiciones estás con la violencia o con la paz estás con los fascistas o con la patria estás con el imperialismo o con venezuela empecemos por whatsapp por ahí están amenazando a la familia militar a la familia militar a los líderes de la comunidad están amenazando a todos los que no apoyan el fascismo agregó a whatsapp le decimos vete para el carajo whatsapp deja de amenazar a los venezolanos y a las venezolanas concluyó el dictador